Alrededor de 100 haitianos marcharon este jueves desde el centro de Acayucan hacia la estación migratoria en demanda que el INM y la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados agilicen los trámites para regularizar su estancia en el país. Los manifestantes explicaron que les urge tener los documentos para poder trabajar. Y es que afirman, cerca de 400 viajeros permanecen en este municipio desde hace tres o cuatro meses, a la espera que se les otorgue el refugio o el permiso migratorio para no estar expuestos a ser detenidos en territorio nacional. La tarde de este jueves se reportó la volcadura de un tráiler en la carretera Chiapa de Corzo, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la altura de la colonia El Refugio. Aunque aún no se conocen las cifras oficiales del suceso, en las primeras declaraciones de las autoridades se reportó que, con base en datos preliminares, 49 personas perdieron la vida. De acuerdo a medios locales, al interior del vehículo se transportaban migrantes centroamericanos, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca, que pretendían cruzar el territorio nacional rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, el tráiler perdió los frenos y provocó el fatídico accidente, en donde se notificaron alrededor de 45 heridos. La construcción de la terminal de almacenamiento de etano presentado por la empresa Braskemidesa al presidente López Obrador generará más de 2.000 fuentes de empleo en el sur de Veracruz. En el proyecto se estima una inversión de 8.000 millones de pesos por parte de la iniciativa privada y alrededor de 60 empleos permanentes durante la operación de la planta. La legislatura local hará en tiempo y forma lo conducente para que en la ciudad de Veracruz no haya vacío de poder y se integre un consejo municipal, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique la anulación de la elección de alcalde 2021, aseguró el diputado local morenista Fernando Arteaga Aponte. En red de prensa con Ricardo Exome, quien fue el abanderado de los comicios municipales de domingo 6 de junio, el legislador dijo que llegado el momento, los diputados tendrían que elegir al órgano que entraría en función en caso que no se ratifique un ganador en la elección. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que con el objetivo de preservar la riqueza arquitectónica del país, el gobierno federal está llevando a cabo un programa de reconstrucción para reparar aquellos edificios de tipo colonial que sufrieron daños durante los sismos de 2021. Durante la mañanera, el mandatario federal dijo que también existe otro programa para la conservación de sitios arqueológicos en la época prehispánica. Imagen del Golfo